En porcentajes, para que tengan una idea, pasamos de un 14% de avance a un 42%. Así que eso se evidencia en todas las obras que estuvimos observando. El montaje de más de 70 vigas que permitieron la construcción de 5 puentes. Todo lo que es la tierra armada, las escamas que forman parte de la estructura de cada uno de los intercambiadores que va a haber en ese tramo que va a dejar de ser una ruta convencional para transformarse en una autopista. Las más de 182 obras de arte entre alcantarillas y puentes que se construyen, que si bien no forman parte de la estructura específica vial, son obras que acompañan para los desagotes de la parte hidráulica, obras complementarias que hacen también al funcionamiento correcto de las correntías, todo lo que sucede alrededor de la autopista que se está construyendo. Y por otro lado, el corrimiento de líneas eléctricas. En algunos casos las soterramos, en otros lados se corrieron de lugar. La inmensa mayoría de todos esos temas ya están resueltos. Y lo que ustedes pueden apreciar en imágenes, que son tareas de movimiento de suelo, construcción de lo que son los taludes, donde después se van a construir las capas especiales, y después las tareas de construcción de base negra, que es la base sobre la cual se construye la carpeta y queda terminada la estructura por donde se va a rodar después de la autopista. Y después transitamos un sector donde ya hay más de 15 kilómetros que están terminados, que faltan tareas de pintura, de señalamiento, que después en estos próximos meses se van a habilitar para que ya la gente los pueda transitar. No a modo de la autopista que va a quedar terminado, pero sí nos va a brindar mayor medida de seguridad, porque piensen que el ancho de la calzada es muy superior al actual, y por lo tanto ya va a ser una mejora muy importante en seguridad. Y a nosotros como obra nos va a permitir volcar el tránsito a ese tramo nuevo de ruta y poder trabajar en la traza vieja para después, sobre el final de la obra, habilitar todo y que quede en la autopista de doble mano. Lo que se ve, bueno, es que en el día a día, y lo charlamos con uno de los ingenieros, es constantemente haciendo análisis, tomando muestras, lo que demanda obviamente un trabajo diario minucioso para garantizar justamente la tarea que en definitiva después va a redundar en beneficio de todo. Claro, nosotros tenemos un equipo de seguimiento del contrato de la obra que analiza todos los aspectos, desde la parte administrativa, legal, económica y toda la parte de obra, es decir, laboratoristas que están todo el día en la obra, el inspector propiamente dicho, y cada uno especialista en su metier, digamos, ingenieros, laboratoristas, hay gente que está tomando muestras todo el tiempo de cada uno de los materiales que se emplean para la obra, que primero se ensayan en el laboratorio y se los aprueba de acuerdo al pliego y a las especificaciones técnicas de lo que Vialidad necesita para asegurar la calidad de la obra y por lo tanto la durabilidad en el tiempo y después se hace un macheo entre, digamos, esa calidad que se logra en el laboratorio y después se trata de que en la obra se llegue al mismo estándar de calidad o que la diferencia sea un parámetro que sea técnicamente aceptable, que en algunos casos se habla del 1 o del 2%, pero que tiene que ser lo más parecido a lo del laboratorio para asegurar que después la obra sea durable en el tiempo. Esa tarea se hace permanentemente, se controla la obra y eso para nosotros es muy importante, es parte de la tarea más importante que realiza Vialidad en todo este tipo de obras. Ahora, Gustavo, si uno hablaba de porcentaje, que se había avanzado mucho de marzo a esta parte, ¿el ritmo de obra es más o menos la que ustedes están deseando? Bueno, desde que asumió el ministro Gabriel Catopodis en obras públicas y el administrador Gustavo Arrieta en Vialidad le han dado un impulso, obviamente que es una decisión política del presidente, Alberto Fernández, de destinar los recursos a la obra pública y eso es lo que nos permitió a nosotros como Vialidad poder no solamente arrancar, digamos, en algunos casos de cero, porque estas son obras que estaban, la mayoría de ellas, neutralizadas por falta de pago. Entonces lo primero que pudimos hacer fue saldar esas deudas, poner en marcha las obras y después darle el ritmo que nosotros pretendemos. Todavía falta más, es decir, desde la administración nosotros pretendemos un mayor grado de certificación, entendemos que las empresas venían de una situación deficitaria a ponerse en marcha y a ganar ritmo. Ustedes ven el despliegue de recursos, tanto humanos como equipamientos y después insumos que hay que, digamos, que alimentan a la obra y que todo eso se debe coordinar y por eso no es sencillo lograrlo en un corto tiempo de plazo. Por eso, extendido en el plan de trabajo, lo que pretendemos es que cada una de las obras que estamos ejecutando en los próximos meses gane mayor ritmo de trabajo. Eso es lo que pretendemos de la gestión y, bueno, obviamente que necesitamos el acompañamiento de los empresarios para que destinen todos los recursos necesarios para que ese ritmo se pueda lograr. Recién mencionabas insumos. Hay algunos insumos que se utilizan que son del distrito de Torkin. Ah, sí, bueno, la obra, digamos, si bien está en Bahía Blanca, hay insumos como de cantera, por ejemplo, que se extraen y se producen en Torkin y, por supuesto, que después hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la obra, que si bien uno va a la obra y encuentra alrededor de 150, 160 personas trabajando directamente, después tenés todo un movimiento económico que se genera con terciarizaciones y empleos indirectos que para nosotros son muy importantes porque no solamente pretendemos construir autopistas o mejorar la situación de la transitabilidad, sino además dinamizar la economía regional y generar trabajo para la gente.